En lo que tiene que ver con obras públicas, seguimos trabajando a muy buen ritmo. Es una constante de nuestra gestión poder dedicarle el mayor tiempo posible a la obra pública y la verdad que estamos en eso, seguimos en ese camino. En estas últimas semanas seguimos avanzando en la ejecución de la segunda etapa del Boulevard 24 de Enero. Estamos trabajando en la extensión de dos cuadras y media, con la construcción de la calle propiamente dicha, con hormigón elaborado para después pasar a la construcción del cantero central. Así que seguimos llevando adelante esos trabajos. En estos últimos días también estuvimos reunidos con la arquitecta y el ingeniero que están a cargo de esta obra para proyectar también en el próximo tiempo la construcción de una rotonda en la esquina de Boulevard 24 de Enero y la intersección con la calle Güemes, es decir, donde va a finalizar este boulevard. La idea es poder construir allí una rotonda para poder ordenar la circulación vehicular y que la obra quede finalizada en su totalidad, en su conjunto. Así que eso también va a ser un trabajo de los próximos meses. La idea es poder terminar con la ejecución de la obra del Boulevard en los primeros meses del próximo año. Estimamos que entre los meses de febrero y marzo la obra va a estar finalizada. Esos son los plazos que venimos manejando con el ingeniero que está a cargo de la obra. Sí, en la zona sur estamos llevando adelante trabajos de cordón cuneta recordando que está en el contexto de un plan de ejecución de cordón cuneta de 9 cuadras dentro de estas 9, 4 ya se han ejecutado en el primer semestre del año. Ahora estamos ejecutando la quinta cuadra, en este caso es la calle Valcarce entre Sarmiento y Garibaldi. Y la idea es poder ejecutar a principios del año que viene la cuadra número 6 que se trata de la calle Sargento Cabral que es una cortadita que está justamente también en la misma intersección entre Sarmiento y Garibaldi. Y después en los meses siguientes del año poder llevar adelante la ejecución de las otras 3 cuadras. Sí, hemos adquirido en las últimas semanas una nueva unidad para seguir mejorando las unidades de la maestranza lo cual redunda siempre en una mejora en la prestación de los servicios. En este caso hemos adquirido un tractor Masa y Ferguson usado, pero que la verdad que se encuentra en muy buen estado. Se le hemos adquirido a una firma de nuestra localidad y esto nos permite, como te decía antes, seguir modernizándonos y poder pensar siempre en que los servicios, que la prestación de los servicios sea mejor día a día y sea más eficiente. Es por eso que permanentemente estamos tratando de adquirir nuevas unidades y de sumar mejoras a la maestranza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!